La importancia económica, eso está fuera de toda duda, pero por encima de todo, importancia emocional. Para el gaditano el carnaval es momento estelar del año, el momento en el que se encuentra, se reencuentra con las esencias de Cádiz y este año pues es un golpe afectivo no poder celebrarlo, Antonio. Totalmente, lo que hacemos los aficionados al carnaval es recordar con Canal Sur Radio que nos ha ayudado, o por ejemplo con lo que tenemos de algún disfraz por aquí de otros años de Contigo Aprendí. En nuestro salón de carnaval donde tenemos las cintas, todos los diarios del carnaval y todo, pues recordar lo que es nuestro pasado, este legado cultural que es el carnaval de Cádiz.